El Banco de España El Banco de España Deca concedida Claro La mujer muriéndose de cáncer y usted reclamándome la esquina Venga, hasta ahora Es que mi padre viaja mucho porque es economista Sí, hola mi amor, ¿cómo estáis? Pues en un banco junto al río Támesis, ya sabes Sí, niebla, mucha niebla ¿Tuerla? ¿Dónde estás? ¿Te vas a Barcelona? Pero solo va a ser el fin de semana En esta facultad no ha habido ninguna Emilia Barrero Sánchez Toda su vida es una mentira Que todo es mentira ¿Quién eres tú? Han sido 20 años mintiendo Después de tantos años Me pasa algo de verdad No, no, no No, no Gracias.